Hola, ¿cómo están? Yo soy Dana y pues en el video de hoy les voy a enseñar algunos outfits con los que puedes combinar tus tenis blancos. Y es que aparte siento que son como un calzado que puede ir en todas las estaciones del año, es en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Pero en primavera siento que van como un poquito mejor con todos los outfits que tú quieras. Aparte están como muy de moda ahorita y combinarlos con literalmente cualquier cosa. Así que en este video te voy a dar algunas ideas para que combines tus tenis blancos y si quieres saber cómo los combino yo, sigue viendo. Para este primer outfit decidí usar unos shirts de mezclilla y una blusa. En realidad no importa con qué combines tus shirts, o sea si traes una playera o también traes una blusa como yo. Pero en realidad los tenis blancos combinan muy bien con shirts, aparte es como un outfit muy veraniego. Y si vas a salir de vacaciones está perfecto para sentirte cómoda en estos días en los que hace muchísimo calor. Y este outfit se ve como súper padre. Para el siguiente outfit decidí combinarlos con unos jeans de mezclilla. O sea, en serio, también quedan súper bien con los jeans y más cuando les doblas la parte de abajo a tus pantalones. O sea, no tanto, sino nada más que se alcanza a ver el tobillo. Y en serio, esta combinación también me gusta y si la combinas con una playerita blanca o igual una playera de cualquier color, se ve súper súper padre. Aparte puedes hacer un look como muy casual para salir con tus amigas o igual salir a dar una vuelta por ahí. El siguiente outfit es con un vestido y es que los vestidos así como minis y como muy primaverales combinan perfecto con tenis blancos. En realidad con tenis de cualquier color también puedes combinarlo con unos tenis negros. Pero con tenis blancos se ve como muy padre y no te ves como tan... como tan fachuda. Entonces, sí, en serio, se ve como súper súper bonito y más en esta primavera que está como para ir a dar una vuelta a algún pueblillo por ahí o por la ciudad o algo así. Y el siguiente outfit es un outfit muy formal. Estoy usando una falda de tubo negra y unas medias negras, pero las estoy combinando con unos tenis blancos y esto quizás no es como para salir a una fiesta o algo así. Pero, por ejemplo, si ya te cansaste o antes de llegar a la fiesta o después de la fiesta te puedes poner unos tenis blancos y se ve súper súper padre con medias negras. Y una falda un poquito más formal, así que puedes utilizar una blusa negra o una blusa de cualquier color. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete en el botón que dice suscribirse. Y por favor compártelo con tus amigas, con tu hermana, con tu mamá, con toda tu familia, con quien tú quieras en tus redes sociales. Y mis redes sociales te están apareciendo por aquí. De todos modos te dejo el link a todas ellas en la cajita de información. Por favor ve y sígueme en todas ellas. Así que muchísimas gracias por ver este video y nos vemos para el siguiente. Bye.